El alcalde Valentín Buen ha visitado las obras que se han realizado en el Parque de Joaquín Acacio con las que se ha incidido fundamentalmente en la zona perimetral de esta zona verde de la localidad. Un perímetro que dice que queda reformado absolutamente con la retirada del vallado y con la construcción de un morete que ofrece un espacio abierto y amplio, unido a las labores de jardinería y desbrozado que se han realizado, eliminando también los árboles que podían superar peligro para los usuarios del parque. Para ganar visibilidad y para ganar un espacio más abierto y con una sensación más habitable y un parque que está hecho para disfrutar desde los más pequeños a los mayores. Para Bueno, una de las actuaciones más importantes ha sido la integración del acerado de la calle Villar dentro del parque, habilitando una calle adoquinada y accesible con bancos y sombraje para el disfrute de todos los vecinos que visitan el lugar. Estamos ahora mismo pisando una parte de lo que es el acerado de Villarroledo, que estaría en la calle del Villar y lo hemos traído dentro de lo que es el parque. Importante para el alcalde, por tanto, tener en cuenta la accesibilidad en cada proyecto que se lleva a cabo desde el ayuntamiento, como también se ha hecho en este parque. Como siempre, por este equipo de gobierno, que es ganar accesibilidad en los accesos dentro de lo que son las instalaciones de Villarroledo. Un parque que antes tenía problemas de accesibilidad y que no era accesible, con la entrada que se hace con esta calle, hemos hecho que el parque sea accesible para todos los ciudadanos de Villarroledo, para todos aquellos que tienen problemas de movilidad. Señala Valentín Bueno que el parque de Joaquín Acacia ofrece una imagen renovada y más moderna, habiendo actuado también en cuanto a jardinería, con el proyecto de incorporar nueva vegetación que complete la imagen cuidada de este espacio. Estamos actuando, dando soluciones a problemas que tenía el parque, al tiempo que estamos dando una solución más actual, más viva y más, yo creo que innovadora. Apunta además que el parque conserva parte de su historia, ya que se está procediendo al arreglo y restauración de las puertas antiguas y todo ello unido a la instalación y mejora de la zona infantil de juegos. Se ofrece una zona verde cuidada y preparada para que todos puedan disfrutar de ella. Esa zona infantil para niños, la cual se arregló durante la anterior legislatura, una zona que como hemos visto esta mañana, esta visita, disfrutan los más jóvenes, los más pequeños de las casas. Son las portadas de siempre, esas portadas históricas de este parque, que se mantendrán, lo que son las portadas y se arreglarán, haciendo que luzcan de nuevo y lo que son las puertas, ahora mismo algunas de ellas están en el herrero y otras se conservarán y se pintarán y se quedará siempre ese vestigio de lo que también es historia, lo que es historia de este parque, la cual también se vuelve a involucrar y se queda otra vez dentro de lo que es la estructura del parque. Las actuaciones concluirán en unas semanas con la finalización del muret en la vertiente de la Avenida Reyes Católicos.